Fantástico y bendecido día para vos. Nos encontramos hoy para hacer un ejercicio más del libro de ejercicios de un curso de milagros en esta oportunidad, la lección 338. Solo mis propios pensamientos pueden afectarme. Hoy entrenamos con esta lección. Solo mis propios pensamientos pueden afectarme. Lo hemos trabajado de otros modos en otras oportunidades y aceptemos que solo mis propios pensamientos pueden afectarme. Con este pensamiento basta para dejar que la salvación arribe a todo el mundo, pues es el pensamiento mediante el cual todo el mundo por fin se libera del miedo. Ahora cada uno ha aprendido que nadie puede aterrorizarlo, atemorizarlo y que nada puede amenazar su seguridad. No tiene enemigos y está a salvo de todas las cosas externas. Sus pensamientos pueden asustarlo, pero puesto que son sus propios pensamientos, él tiene el poder de cambiarlo sustituyendo cada pensamiento de miedo por un pensamiento feliz de amor. Se crucificó a sí mismo. Sin embargo, Dios planeó que su hijo bien amado fuese redimido. Mirá qué fuerte esta parte, ¿no? Se crucificó a sí mismo. Te crucificaste a vos mismo. Te crucificaste a vos misma. Me crucificé a mí misma con mis pensamientos. Sus pensamientos. Solo sus pensamientos no pueden afectar. Pero tiene el poder de cambiarlos. Así que recordemos a cada hora esta lección. Padre mío, solo tu plan es infalible. Todos los demás fracasarán. Y tendré pensamientos que me asustarán hasta que aprenda que tú ya me has dado el único pensamiento que me conduce a la salvación. Solo mis propios pensamientos fracasarán y no me llevarán a ninguna parte. Mas el pensamiento que tú me diste promete conducirme a mi hogar porque en él reside la promesa que tú le hiciste a tu hijo. Y cumplirá. Y en la anécdota te voy a comentar algo sobre el cumplir. ¿Qué es el ego? Es el tema que estamos repasando. Así que te cuento lo siguiente. El Hijo de Dios no tiene ego. ¿Qué puede saber él de la locura o de la muerte de Dios cuando mora en él? ¿Qué puede saber apenas de penas o de sufrimientos cuando vive en una dicha eterna? ¿Qué puede saber del miedo, del castigo, del pecado, de la culpabilidad, del odio, del ataque cuando lo único que lo rodea es paz eterna por siempre imperturbable, libre de todo conflicto, en la tranquilidad y el silencio profundo? El Hijo de Dios no tiene ego. El Hijo de Dios habita en nuestra mente santa. El Hijo de Dios sos vos, soy yo. Cuando dejo de creer que no soy impecable. Nos encontramos mañana para seguir entrenando un curso de milagros. Que este es fantástico. Te comentaba que sobre la obediencia, sobre ser cumplidores nosotros, ¿cómo se relaciona esto con la creencia que tenemos de Dios? Porque como creemos que Dios es como nosotros, en lugar de al revés, si nosotros somos medios egoístas, creemos que Dios es egoísta también. Si nosotros somos medios crueles, creemos que Dios es cruel también. Y si nosotros no somos cumplidores, creemos que Dios tampoco lo es. Por eso creemos que le pedimos, le pedimos, le pedimos y Él no nos cumple. Yo te propongo que hoy revises cómo andás cumpliendo vos, sinceramente. con este curso. Se te pide que a cada hora repitas la frase, ¿estás cumpliendo? Si cumplís, Dios cumple. No porque Dios cumpla si vos cumplís, sino porque empezás a creer que cumplir es posible.